El desfile militar que cada año se realiza el 20 de julio en Colombia, muchos son los asistentes que se dan cita para aplaudir a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, siempre orgullosas de trabajar por la paz del país. Las botas número 28 y el camuflado talla 8 de Nicolásito apenas son una pequeña muestra del gran amor que hoy en día sienten los niños colombianos por fuerzas militares. Hijo de un ex soldado, el tierno militar no desaprovecha oportunidad para lucir el uniforme del Batallón de Alta Montaña Nº 2, que hace un año estrenó justamente el 20 de julio. ¿Cuánto le costó? Como 150 mil pesos. ¿Hace rato es la primera vez que está estrenando o ya lo ha dado lucido? El año pasado lo trajimos, sí señor. ¿Lo vas tirando un poquito o qué? No, pues como están grandes y que van a tener pequeños, incluso hasta las botas a salar están quedando. Pero la pasión evidente de estos pequeños comandos por las fuerzas militares no es terreno exclusivo de los hombres. Para Charon Bríñez, lucir su número 3 no es cosa accidental, ya que en sus nueve añitos de vida, el verde ha competido con el rosado de sus sueños infantiles, pues es hija de un suboficial del Ejército Nacional. ¿Qué viene con ese maravilloso uniforme puesto? Porque hoy, el 20 de julio, se celebra el Día de la Independencia. ¿Qué es lo que más admiras de los militares? La disciplina y el esfuerzo. Por esos valores, niñas y niños hicieron del desfile militar del 20 de julio una fiesta en la que mostraron con orgullo sus nacientes amores por las fuerzas militares y por la Selección Colombia. Para retribuir un poco de esa admiración, estos superhéroes se pusieron a tono con sus mejores pintas. Música Una embolada americana que se replica por doquier, en particular para conmemorar el Día de la Independencia, en la que cada uno quiere lucir a su manera el pabellón nacional. Lo hace John Freddy, quien tiene dos razones valiosas para portar la bandera. Primero, porque me siento orgulloso de ser colombiano. Aquí estoy y aquí me quedo. Y segundo, la banderita para cuando la gente me reconozca, me digan que yo es el que salgo en televisión por esas dos cosas. Primero, porque me siento orgulloso de ser colombiano. Y segundo, para que la gente me reconozca. Un reconocimiento que ha ido ganando este hijo de un cabo segundo, luego de 30 años de aparecer tras bambalinas en cada transmisión en directo de los informativos de televisión, desde el lugar de la noticia y gracias a su cultivado olfato periodístico. La hora la saco en sábado y domingo y lunes festivos. Y de lunes ayer ando con un radicito pequeño. Salgo todos los días a las 4 de la mañana y me quedo hasta el mediodía para el centro, por ahí en el centro caminando. Entonces llevo el radio, prendí un noticiero y ahí escucho las noticias. Cuando pasa algo, corro para allá. Pero a veces los periodistas me echan a policía y dicen que no me atravesen porque yo les daño el trabajo. Ya algunos periodistas y camarógrafos me tratan mal. Les molesta que me atravesen y algunos no dicen nada. Con la ansiedad propia por la proximidad de la hora de inicio del desfile, todos fueron tomando posiciones estratégicas para no perderse los detalles finales de los últimos ajustes, que como en el caso de los instrumentos musicales, ahora se hacen gracias a los avances de la tecnología. Entonces la vibrante antesala de estos valientes héroes puso un punto alto para dar apertura al desfile por la independencia nacional, cuyo ambiente se llenó con el sonido de los tambores y platillos. Tratando de guardar en sus memorias fotográficas los mejores instantes del día en que las fuerzas militares se hicieron escuchar. El glamour de las modernas Amazonas contrastó con la avasallante presencia de la gran novedad de esta exhibición militar, el potente Overcraft, una de las últimas incorporaciones de la Armada Nacional y su gigantesca hélice que despeinó a más de uno y acabó con varios paraguas. Overcraft es un aerodeslizador que adquirió la Armada Nacional con el fin de proyectar las operaciones tanto por río, por tierra, como por la parte marítima y de las playas. Así, el Parque Simón Bolívar en Bogotá volvió a ser el punto de encuentro de las fuerzas militares de una Colombia que ya soporta su futuro en la admiración que por ella sienten las nuevas generaciones. Pasivo respaldo que le dio la gente al desfile militar del 20 de julio por la avenida 68 en Bogotá, demostró que las fuerzas militares están en el corazón de los colombianos y ahí se van a quedar. Gustavo Páez, Elías Villamil, Insignia. ¡Gracias! pintar 淨